Vamos con más información, otro cambio se ha dado en el Ministerio de Cultura. La viceministra de Patrimonio Cultural, Rosa María Chan, fue destituida y aseguró que el ministro Duay Pesarosi no le especificó del porqué de esa decisión. Mediante un acuerdo gubernativo firmado por el presidente, Otto Pérez se removió del cargo de viceministra de Patrimonio Cultural a Rosa María Chan. Después de la destitución, Chan no pudo hablar en persona con el ministro de Cultura. Bueno, no me has platicado, solo fue vía telefónica nada más, en el momento que iban a llegar a notificarme. ¿No le dijo el porqué de esta destitución? No, prácticamente no, pero ya se vienen dando cambios en el ministerio. De todas maneras, le cuento que yo estoy bastante satisfecha con el trabajo que realicé durante tres años. En las últimas semanas se han dado diversos cambios en el Ministerio de Cultura, específicamente destituciones en el área de Patrimonio Cultural. Me parece que no es lo correcto porque es el patrimonio del país y ponerlo en manos de gente que no maneja el tema es bastante complicado. Chan, que el año pasado obtuvo un reconocimiento de honoris causa en la Universidad Estatal de Rusia por el cuidado del patrimonio, aseguró que aún falta mucho por hacer en este viceministerio y que trabajó muy bien en diversos aspectos. El tema de planificación de la gestión del patrimonio, contrarrestar la corrupción en Tikal, que fue una de las prioridades donde estuvo apoyando mucho también la Embajada de Estados Unidos. Ese es el problema más serio que tiene el patrimonio en el país y también la corrupción en cuestiones de los daños al patrimonio histórico. Esta fue la respuesta del director de comunicación social de esa cartera cuando se cuestionó sobre la destitución de Chan. La ex viceministra realizó su trabajo de una buena manera. El objetivo ahora es mejorar y fortalecer diversas áreas. Es una serie de perfiles que están aún en evaluación para determinar quién va a ser la persona idónea que pueda ocupar el cargo que deja la doctora Rosa María Chan. Para la doctora y presidenta de la Asociación Guatemala de Arqueología, Laura Gámez, es preocupante los movimientos que se han dado en la cartera de cultura. La doctora Rosa María Chan, pues obviamente era una persona con mucha experiencia, es una persona con mucha experiencia y con una trayectoria muy acorde al puesto que ella estaba ocupando en el Ministerio de Cultura. Parece un poco cuestionable que a estas alturas del gobierno, en este periodo, estemos teniendo cambios tan drásticos. También aseguró que tienen la vista sobre el Ministerio para medir la capacidad del nuevo titular del Viceministerio de Patrimonio Cultural. Por una Guatemala en paz, es Límel Garejo. Y este es el silbato antropomorfo que fue robado del Museo de Arqueología y Etnología el pasado 16 de enero de este año, específicamente del Salón Popolvú. La pieza estaba en una vitrina junto a otras dos del periodo clásico. En su momento, Daniel Aquino, director del Museo, hizo la denuncia al Ministerio Público y también ante el Protocolo Internacional Identificador de Objetos. Pero hasta hoy, casi tres meses después, ni el Ministerio Público ni el Protocolo Internacional han dado a conocer el paradero de la pieza maya. En noticias internacionales, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil acusó este jueves al fiscal de la Nación durante una declaración ante el Congreso de haberlo puesto bajo investigación por la corrupción del caso Petrobras. Poner el nombre de alguien de una manera tan irresponsable y ligera en una investigación es una forma de transferir la crisis de la calle hasta aquí. No lo vamos a permitir. Cuña apareció mencionado en una de las delaciones que realizaron acusados del fraude ante la justicia a cambio de una reducción de su eventual condena. Su nombre integra la lista de 49 personas que serán investigadas, entre ellas 12 senadores y 22 diputados en funciones. El político dijo estar a total disposición de la comisión parlamentaria que investiga el caso. El escándalo de sobornos, fraudes, desvío de fondos y lavado de dinero dentro de la petrolera estatal se convirtió en una causa que puso bajo sospecha a buena parte de la élite empresaria y política de Brasil. Mientras el país atraviesa una crisis de las instituciones y el peor panorama económico que ha visto en años. Se llama descarga tiroteo. Y la empresa de telecomunicaciones de Cuba S.A., conocida como Etexa, informó del reestablecimiento de la interconexión directa entre la isla y Estados Unidos, inicialmente para el servicio de llamadas internacionales de voz. El reestablecimiento de las comunicaciones directas entre Estados Unidos y Cuba contribuye a ofrecer mejores y mayores facilidades de calidad en la comunicación entre los pueblos de ambas naciones. Las llamadas entre ambos países, distanciados desde 1959, tras el triunfo de la revolución, hasta ahora se realizaban a través de costosas conexiones a otros países debido al embargo comercial. El Ministerio Mundial de la Salud anunció hoy que la cifra de muertes a causa del ébola superó las 10.000 personas, la mayoría en países del oeste de África como Guinea, Liberia y Sierra Leona. Nigeria y Estados Unidos han registrado otras 15 muertes cuando el ébola se detectó en la selva de Guinea en marzo de 2014. Las autoridades supusieron que el virus podía contenerse rápidamente como se había hecho en brotes anteriores, la mayoría en el centro y en el este de África, pero funcionarios de salud reconocieron que actuaron demasiado tarde ante la emergencia, lo que permitió al virus atravesar las porosas fronteras en una región donde los ruidosos sistemas de salud no pudieron evitar la diseminación de la enfermedad. Regresamos a nuestro país. Un grupo de personas llegaron al Congreso de la República para solicitar la aprobación de la iniciativa de ley ProBosque, con la cual se busca mantener el incentivo forestal en Guatemala. La propuesta ya fue conocida en primera lectura, pero esperan que sea aprobada de urgencia nacional por 30 años más, debido a que pretenden continuar reforestando y protegiendo los bosques a nivel nacional. Hasta hoy suman 120 mil hectáreas reforestadas y 250 mil protegidas de la tala ilegal. Si nosotros logramos esto, lógicamente protegemos los bosques de Guatemala, hay que recordar que parte de la energía del país se mueve a base de leña, y eso se tiene que reponer, no solo es de quitarlo y no reponer todo lo que estamos haciéndole el daño a la naturaleza. Esta ley lo que promueve es exactamente eso, es ayudar a preservar el agua, a preservar lo que es la parte verde del país. Y más de 78 millones de dólares en negocios podrían generarse en la feria agrícola. Esta vez, 178 compradores de diferentes países buscan el oferente guatemalteco de productos agroindustriales. Más de 166 productos agroindustriales son expuestos en la feria agrícola que durará dos días, e inició hoy, en Santo Domingo, el Cerro de la Antigua Guatemala. Aquí compradores y productores se dieron cita para entablar negocios. Tenemos realmente una feria que está rompiendo récords. Ustedes pueden notar, tenemos el número de compradores más grandes de toda la historia de Agritrade. Hay 178 compradores internacionales que nos visitan, de destinos tan lejanos como Rusia, Polonia, Alemania, Holanda, una delegación muy fuerte de España, una delegación muy fuerte de Estados Unidos, con compradores de primer nivel. Rivera estima que se realizarán negocios por 78 millones de dólares. Agritrade brinda una plataforma para el desarrollo económico. El 69% de compradores busca un integrado de frutas vegetales y diferenciados, un 17% frutas, un 5% vegetales y un 5% plantas ornamentales. 130 pequeños y medianos productores están presentes en la feria, entre ellos los de limón y de jote francés. Pero la oportunidad para Guatemala es el mercado europeo, porque las altas producciones nuestras son en los meses de invierno, de mayo a octubre. Nosotros somos una asociación de desarrollo en la comunidad y nos asociamos todos los comunitarios para poder sembrar nuestro cultivo y así poder venderle a un mercado para poder tener mejores ganancias. Más del 80% de los compradores extranjeros están por primera vez en el país, en la feria agrícola. Influye en una forma directa, porque es el único evento que tenemos de esta naturaleza para todo el sector agrícola de Guatemala. Estamos estimando un crecimiento de un 10% de nuestras exportaciones agrícolas que se están generando en este momento. Por una Guatemala en paz, Verónica Obrantes y Ronnie Herrera. Cuando volvamos, conoceremos que los migrantes cuentan ya con el primero de una serie de centros de atención en Estados Unidos. Agradecimientos aacks